Es por eso que recibe este reconocimiento del Parlamento ecuatoriano. Para la última entrega de reconocimientos, será a cargo del asambleísta Alexandra Castillo Campo Verde, tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa, y será entregado también por el asambleísta Esperanza del Rocío Moreta. Le llamamos para entregar el reconocimiento a la señora Maritza Zamora. El siguiente reconocimiento será a la ciudadana riobambeña Maritza Zamora, que ya en estos momentos se acerca hacia las autoridades del Parlamento ecuatoriano para la entrega de este reconocimiento al mérito, a la labor, al trabajo, que ha contribuido para el desarrollo y progreso de Chimborazo y también del pueblo ecuatoriano. Las autoridades, en este caso, Alexandra Castillo, tercera vocal del Consejo de Administración Legislativa, el presidente de la República de Ecuador, Asamblea Nacional, el presidente, considerando que la señora Laura Maritza Zamora Peña Fiel es una ciudadana ecuatoriana cuya vida y dedicación han dejado una huella indeleble en la educación de la juventud ecuatoriana. Su pasión por el conocimiento y su compromiso con el desarrollo integral de nuestros jóvenes son un legado que perdurará en el tiempo. En ejercicios de contribuciones, acuerda, exaltar la valía ejecutoria realizadas por la señora Laura Maritza Zamora Peña Fiel, motivada en conmemorar su labor en las aulas, así como en la comunidad, la cual ha inspirado a innumerables estudiantes a perseguir sus sueños, a cultivar su curiosidad y a convertirse en agentes de cambio en sus respectivos entornos. Otorgar la condecoración, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito educativo. David Suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los nueve días del mes de septiembre de 2024.